Aris, la relación indica Marte está en conjunto con la fortuna, eso significa en Libra, y hay dinero, entradas económicas, beneficios, una reconsideración hacia la familia, el padre, los hermanos y demás. Así que este signo está mejorando y es un fin de semana muy bueno, y de hoy 27, digamos que hasta el 30, vienen grandes beneficios y oportunidades. Entonces, fíjense bien, Marte en Libra está en oposición a Urano, porque Urano está del otro lado de la casa, y esa casa representa viajes, economía, a veces desconcierto y un comportamiento agresivo. Entonces tengan cuidado porque pueden enfrentarse con un Aris y cuidado con ese tipo de anomalías.